¿Qué es el Máster Fachadas? Formo parte del equipo organizador del Máster Fachadas desde el año 2007-2008, que fue su primera edición. Hablando y un poquito compartiendo estas inquietudes, llegamos a la conclusión de que era necesario crear un título que especializara a los técnicos de diferente índole, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos en el campo de la fachada. Pero se nos ocurrió un formato que era ofertar el Máster desde la Escuela del País Vasco, que era donde había nacido, pero impartirlo geográficamente al principio en Madrid y después de unos años nos movimos a Barcelona. Esto quiere decir que el Máster de Fachadas Ligeras es un máster de la EHU, pero actualmente se imparte en Barcelona este año y el curso que viene otra vez se va a impartir en Madrid. Hemos diseñado un patrón de contenidos que responde a cuatro módulos básicos, que son diseño y puesta en obra de fachada. Estos dos módulos están principalmente vinculados con la construcción. Tenemos un tercer módulo que es de cálculo, y en el módulo de cálculo se calcula montantes a carga de viento, travesaños a peso propio, espesor de vidrio, composición de vidrio. Y un último módulo que era el de eficiencia energética, en el que estudiamos las características, lo que aporta la envolvente desde el punto de vista de la eficiencia del edificio. En este máster, dada su naturaleza muy especializada, necesitamos que quien nos habla de iluminación sea un especialista en iluminación, quien nos habla de acústica sea especialista en acústica. Y a lo largo de los años hemos ido afinando el perfil del profesorado para conseguir que sea de un alto grado de cualificación, lo cual permite no solo tener una buena preparación a nuestro alumnado, sino hacer una red de contactos laborales importante, porque una vez que entras en este máster, conoces a los mejores de cada área, y esto te permite conocer de primera mano a quién te tienes que dirigir para profundizar y especializarte en un aspecto concreto. Para el curso que viene, en previsión de que pudiera haber otra vez situaciones de confinamiento, situaciones de docencia online, hemos cambiado totalmente el diseño y ya hemos planteado un formato semipresencial. Los cuatro módulos troncales que decía al principio, que son los que siguen los apuntes del máster, que son el de diseño, puesta en obra, cálculo y eficiencia energética, estos cuatro se van a hacer presenciales, y se van a hacer presenciales en cuatro semanas concentradas, distribuidas a lo largo del año. Habrá una semana en octubre, en la que se hará en Madrid, de miércoles a sábado, concentrado el curso entero, dos meses más tarde se hará el curso de puesta en obra, dos meses más tarde el de cálculo, dos meses más tarde el de eficiencia energética. Soy profesor del Departamento de Arquitectura, arquitecto por estudios y de profesión, y en el año 2008-2009 fui miembro del equipo de estudiantes del máster Fachadas Ligeras, que era la segunda edición de este máster que se llevó a cabo en Donosti. Lo que más me gustaba en el máster ha sido el contenido y sobre todo el buen ambiente que teníamos entre los estudiantes, porque era un equipo multidisciplinar donde no solo estábamos arquitectos, porque yo provenía de haber estudiado todo el tiempo junto con compañeros que estudiaban arquitectura, y en este máster nos juntamos gente que venía de la fabricación, gente que venía de producción, de puesta en obra, diseñadores, ingenieros y arquitectos, y esa mezcla de estudiantes fue lo que más me gustó del máster y lo que más me aportó técnicamente y profesionalmente. El máster, en mi caso, fue el inicio para mi carrera profesional. El máster me permitió adquirir unas capacidades y unas competencias en diferentes módulos, y uno de los módulos me aportó tener capacidades en la parte energética, y ese fue el inicio para poder empezar en una asesoría energética, aquí en San Sebastián trabajando, y a partir de ahí me he ido especializando, trabajando en diferentes centros de investigación, empresas, en todo lo que está ligado a la energía, a la envolvente, y actualmente también formo parte del equipo de docentes o de profesores del máster, dentro de ese módulo de energía y medio ambiente. Después de realizar diferentes otros másteres también y otros estudios dentro de la UPV y dentro de diferentes universidades, lo que más destacaría también en este máster es el equipo, la profesionalidad y el nivel técnico que tienen los profesores, ya que para cada temática y para cada módulo hay un responsable y luego hay especialistas con amplia experiencia técnica y con un soporte científico elevado para cada una de las temáticas, lo cual me aportó muchísimo, y además poder escuchar y poder formar parte de esas clases nos permitía alcanzar enorme cantidad de información. Había un módulo muy importante que estaba asociado a lo que son las visitas al exterior, visitas que nos permitían acercarnos más a todos los estudiantes, acercarnos y saltar de esa parte teórica y saltar a la realidad. Cuando en la edición que estuve yo estudiando, y actualmente también se mantiene esa estructura, se realizaban sobre todo tres tipos de visitas. Por una parte, visitas a la industria o a fábricas ligadas a lo que son fabricación de productos de la fachada, bien carpintería de PVC, de aluminio, bien sistemas de sombreamiento o del mismo vidrio, lo cual nos permitía acercarnos a saber cómo trabaja la industria. Otro tipo de visitas se hacen a los laboratorios de ensayos de certificación. Muchas veces nos olvidamos de esos ensayos, pero al final son los que marcan las reglas de juego y son los que determinan cómo tiene que ser una fachada y qué limitaciones tenemos. Por lo tanto, me aportó muchísimo. Finalmente, están las visitas a las obras, donde puedes ver cómo trabajan todos los gremios asociados a la fachada, cuáles son las barreras que tienen en situ, y esos tres tipos de visitas son los que nos aportan esa visión más real y realista del máster. Resulta difícil determinar una única salida, ya que aportábamos una visión global de lo que es la envolvente. Teníamos salidas donde podías acabar como cálculo estructural, teníamos gran capacidad para hacer cálculos estructurales, podías acabar como dentro de una industria ligada a la fabricación de elementos de fachadas, por lo tanto, me parece difícil determinar una única salida. Sin embargo, esas competencias y esas capacidades te permiten abarcar y poder trabajar en diferentes sectores, siempre ligadas a la envolvente, a la fachada y a todo el sector del desarrollo de una fachada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!